El Dr. Alex Alvarado, miembro de la Asociación Huellitas del Cañabral, denunció un trágico incidente ocurrido en la zona del H, donde la quema de caña de azúcar ha provocado la muerte de dos perros callejeros, quienes fueron encontrados carbonizados, mientras otros se encuentra desaparecido. Este suceso ha generado una profunda tristeza y dolor entre los activistas que han cuidado y alimentado a estos animales desde pequeños. Ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, recibimos una llamada telefónica de nuestra amiga Giovanna, integrante del grupo Huellita del Cañabral, que se había realizado la quema de caña de azúcar en el H, en el cruce que hay, para ir al cementerio e ingresar a este centro poblado del H. Verdaderamente nos llamó la atención y sentimos, digamos, mucha tristeza al saber que Giovanna se había encontrado con la presencia de dos perritos que estaban quemados y otros perritos que nosotros alimentamos por intermedio de Huellita del Cañabral, desaparecidos. No sabemos exactamente si los mismos están carbonizados, si los mismos han muerto o de alguna forma u otra huyeron de repente a otros cañaverales. Estos perritos, en su condición de abandonados, en su condición de perritos que se encuentran, digamos, en una condición de calle o perritos comunitarios, tienen la posibilidad de huir a los cañaverales, a los cuales les sirve como un refugio para que ellos puedan subsistir y vivir. Entonces, solicitamos el apoyo de amigos con las camionetas necesarias y fuimos al rescate del perrito. Al encontrarnos en el lugar indicado, que es el cruce del H, encontramos un campo de cultivo que no recuerdo bien el nombre, el cual se encontraba en total estado de ceniza y algunas cañas en pie. Bueno, verdaderamente esto trajo consigo que nosotros nos sentamos muy tristes, porque no encontramos a los perritos a los cuales nosotros habíamos ido a buscar y rescatar. Esto trae consigo la poca responsabilidad, creo yo, y la posibilidad de que la empresa Casa Grande, de una forma u otra, pueda, digamos, tratar de evitar la quema de caña de azúcar, porque no solamente es perjudicial para los animales, para la flora, la fauna y la biodiversidad que existe ahí, ¿no? Porque existen animales que dentro de la cadena alimenticia o dentro de la posibilidad de la biodiversidad que tenemos, cumplen un factor muy importante. Lo otro es el medio ambiente, lo otro es las enfermedades que traen consigo la quema de caña de azúcar, ¿no? Las enfermedades, digamos, a los bronquios, las enfermedades respiratorias. Esto es muy frecuente en los pobladores de Casa Grande, ya que siempre que vamos a, digamos, a Trujillo, hacernos un chequeo, una revisión médica, las personas muchas veces conocen nuestros, digamos, nuestros diagnósticos, por la posibilidad que te preguntan, de Casa Grande, del Valle, si no se encuentran entre nuestros pulmones, ese, digamos, ese desecho tóxico que emite la quema de caña de azúcar. Es más, vamos a ser sinceros y reales, no existe una ley que prohíba la quema de caña de azúcar, pero sí existe una ley, la 31949, que regula tal situación, que regula la posibilidad de dónde y en qué situaciones quemar la caña de azúcar, pero muchas veces no se cumple. La empresa teniendo un potencial económico grande, un potencial económico que trae consigo la posibilidad muchas veces de que mueva la situación económica de un país, se le permite realizar muchas cosas y muchos abusos, yo creo que, como esto. La OEFA, el organismo encargado de la Fiscalía del Estado, si no bien recuerdo, ustedes presentes, tuvimos una reunión con la OEFA y se dejó muchos puntos en el vacío, diciendo de que se puede seguir con la quema de caña de azúcar, porque verdaderamente no hay una ley que lo prohíba. Pero sí hay una ley que la regula, la cual es la empresa Casa Grande no la respeta. ¿Con todas las cuidadas de Peña Verdad y su persona van a tomar alguna acción legal con tarjeta de los hechos de anoche? Bueno, la verdad, estuvimos ayer conversando, esta situación legal nos tiene atado de pies a mano, porque vuelvo a repetir, apenas sucedió lo acontecido, apenas recibimos la llamada, fuimos en busca de los animalitos, aproximadamente una hora entrando a los cañaverales, hemos visto la cantidad de roedores, de ratas que también están quemadas, algunas caminando, culebras descarbonizadas, y la verdad que esto es una tristeza. Llegamos aquí a la oficina a observar la ley, nuevamente empaparnos de tal situación que es lo que podríamos hacer. Yo creo que lo que podríamos hacer es más que todo porque por los animales no nos van a hacer caso, por los animales no vamos a tener acogida, pero sí con la contaminación que esto amerita en la posibilidad de la quema de caña de azúcar. Hemos creído conveniente el día de hoy hacer una llamada telefónica a la Defensoría del Pueblo, al Defensor del Pueblo, con quien me une una muy buena amistad, y tratar de que estos actos ya no se vuelvan a realizar. Situaciones de quema de caña de azúcar que regula la ley, pero se siguen haciendo con lo mismo. Entonces, nosotros siempre nos ponemos a pensar y siempre hay gente que piensa, ¿Por qué ahora? ¿Por qué nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivían con esta situación? ¿Y por qué ahora nos hacemos los niños o los chochos o los llorones? Este es el argumento que tiene el pueblo. Es que los nietos de nuestros abuelos, los bisnietos de nuestros abuelos, ya tienen una condición, digamos, de estudios o una condición de capacidad, digamos, que ya van a las universidades y no se dejan pisotear los derechos como se hacía antes, que vivíamos bajo el yugo laboral de los hildemeisters, bajo el yugo laboral de los jefes, y no había la forma de cómo reclamar. El doctor Alvarado hizo un llamado urgente a las autoridades y responsables para que se eviten futuros incidentes de este tipo, resaltando el sufrimiento y la indignación de las mujeres que han dedicado tiempo y esfuerzo para proteger a estos animales vulnerables. ¡Pumy! Las chicas de bollitos, como verán, le están tratando de alguna forma llamar al animalito que hace horas había salido de la caña, quemado, y estamos aquí, ¿no? ¡Mimi! ¡Tasca! ¡Tasca! Hijito, mira cómo está, ve. ¿Qué te pasó, mi amor? Ay, está todo... No, está botando como babitas. ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¡Mire cómo está! Y Esther, mire a la poli, la está comiendo los gallinazos. ¡Ay, la poli! ¡Ay, la poli! ¡Ay, mi corazón! ¡Mi boli! ¡Ay! Se espera que las autoridades locales tomen medidas inmediatas para investigar este acto de crueldad y prevenir que se repitan situaciones similares, brindando mayor protección a los animales que se encuentran en las calles y castigando a los responsables. ¡Ay, la poli, 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 la pol